bueno y hoy vamos allá también tengo una especie de otras cosas sobre mil cantrac simulera de algo me dice que no sabías eso es un juego de camiones ya que puso un temita de llamado como ejemplo como 18 wiggles of steel es un jueguito que está en el año 2004 así que voy a enseñarles cómo se encuentre ya lo conozco se puede hoy tenemos aquí hay 8 wheels of steel pedal top metal como puede ver es un huequito más conocido que es el año 2004 no sé qué pero desde ahora que hay especies por ejemplo como estudiar los temas de como americano y entonces voy acá y especies son de 2003-2007 no sé qué es esto 2009-198 wheels stream este string trucker pero dice ahora como este american track simulera de 2016 y por ejemplo es este es esto como puede ver de ese camión de 2006 que no lo sabías por ejemplo american track simulator ese es un un jueguito más conocido como como si tuviera buena especie de american track 16 como puede ver de la posición de 2015 que es año 2006 por ejemplo a una especie y ya que últimamente vamos a absolutamente a jugarlo y obviamente ya lo conozco ese juego de un juego de camiones como puede ver es para manejarlo así que vamos allá absolutamente a directo más allá un juego de camiones vamos allá no es como se apretaba claro por los anuncios claro qué demonios qué demonios bajar volumen bueno y hoy vamos allá absolutamente a con el que es esto con el track usb a rockeyes por este tuché cámara a cambio de cámara con la que ganan se convoy en el truco y el nuevo truco y el nuevo truco de que boni de truco y truco de distrito y bueno que vamos a hacer bien vamos allá para hacer ahora lo que es y todo eso bien vamos allá por donde estoy así claro que con el chef y entonces ahí voy no hay que reiniciar nada como puedo mover como puede ver me puedo mover ah puedo mover y entonces voy a caer en específicos momentos y solamente se puede vamos a echar un vistazo a ver también cámara estúpidos anuncios bueno o sea exactamente a este maldito juego no sé qué demonios es esto de american track simulator que ese es un juego de camiones como puede ver más conocido el mundo malditos camiones allá y si no es de acuerdo cuando uno esta vez yo conduzco uno de estos camiones como puede ver que no puedo conducir así así queda de goya y en especial de momentos y obviamente lo que pasa ese tipo dice ahora no puede ser en hecho es otro mi vida y ahora como soy un equipo de alguien bueno ya me muevo por aquí yo puedo tocar bocina entonces ahí voy esos juegos de game top com la mente eso será para más tarde y eso se quedó con otro que a pshh mierda me rompí la luz mierda me rompí la luz tantita sea tengo que salir de aquí tengo que salir de esta cosa ya me rompí recién son cuantos duraciones hay 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 no ando tan rápido no ando rápido no ando rápido con cuidado despacio despacio cuatro duraciones a cuatro duraciones ya me rompí una luz malditas ya a mi luz se me rompió y que demonios es esto american tracks y morero no me dice y eso es un jueguito de american tracks y morero donde está el nicho se cuidó el hostil por ejemplo eso es un jueguito de camiones hoy voy a romper el árbol hace por donde por donde vamos por allá que demonios me rompí otra vez tú pido como demonios hago hemos hecho un vistazo con la jota no se puede y la g no y la c ya lo Y no D D D D JJJ Y otros Ay 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 No puedo conocer este juego Vamos a echar un vistazo Ernesto American Track Morrow Might Day Y que demonios es este juego Pero desde ahora vamos a echar un vistazo a uno de estos jueguitos Oh me rompí una luz Maldita si Mullow Ya que en Los suscriptores ya que los suscriptores ya que ya que son 15 suscriptores ya ya andaba la música de c8 weird de steel pedagos de metal como puede ver en el canal de super sonic dash y me parece que absolutamente ese es el donde puedes subir vídeos sobre tus dibujos animados o no sé qué demonios y bueno pero quería eso porque entonces ahí voy ya me quiero morir bueno pero que es esto lo que es esto es un vistazo como paramos acá como algunos para que espacio despacio ahora sí bien listo listo esto haber delibiris hermanito distination market yurkipisi make sure to not a match with this the cake the very glass of those to the nation market yurkipis make sure to not a match this but the vodka bueno vamos a poner tecla ver a ver qué sigue resumen a aquí está stop shop bueno es que no puedo jugar porque no no voy a salir porque justamente ahí andaba una especie y no puedo conducir así y voy a pensar a mierda sí 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 está bloqueado aquí dice en el mapa que debo ir por allá exactamente huyo no puedo creerlo bueno ya iré a saludar un segundo bien seguimos y ahí voy acá y una especie en el que vamos a echar un vistazo de resumen y ahí voy vamos a ah claro 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 sí 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 entiendo camioncito entiendo entiendo no entiendo entiendo amigo entiendo es es porque me fui lo siento lo siento y me rompí la luce bueno vamos a echar un vistazo grabaremos y vamos a empezar de hoy vamos a continuar de hoy vamos a ver acá a ver qué demonios vidas mierda tengo que dar supervivencia así que hoy vamos a ir lento para no romper y exactamente qué demonios estás haciendo porque entonces hoy debe ser muy difícil y exactamente qué demonios es esto aseguro que voy por allá bien y ahí voy vamos allá en american truck simulator no creo que le gustaría pero que era eso porque entonces ahí voy acá hay vidas como puedes ver en american truck simulator y solamente es un jueguito de camiones ay 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 duele duele ay no 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 uy 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 duele un poco bueno ya llegó y este duele un poquito pero esa hora parece como si tuviera un jueguito de net force pijit es el más parecido ahora solamente vamos a ver que acá a ver matito me encanta el simonero que obtienes vidas no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo no tengo poca vidas o entonces hoy tengo pocas vidas si no puedo hacerlo entonces se llegó y voy a tener que ir lento y tengo que estar bien te voy a tener que echar un vistazo más tarde bueno y que tal si me meto acá y sepa que el camión se caiga vamos a echar un vistazo a ver au ay 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 maldita sea ya me rompí el camión altita sea ya me está rompiendo voy a romper a ese maldito camión no puedo creer lo que me hice daño maldito camión voy tendré que estallar o mierda voy tendré que ir para atrás creo que es esto que ya entregué que demonios en el targras si vamos por él bueno ya llegó hoy que tenemos aquí un camión a ver a ver lincoln y en 85 lo día 20 30 en 800 y con 2010 después de esa empresa se encuentra en menos 100 600 30 30 en general a m patinio a tu sí y con él 185 bueno o sea ya bueno o sea ya vamos a conducir a ver ya hay que entré en el garage y me cooperé vividas pero que es oh mierda está saliendo de noche pero que es esto o mierda se está haciendo de noche y está atardeciendo y que demonios que demonios me fui a claro sí a claro sí entonces mi vida es por 30 de aquí para atrás y finalmente voy a tener que ir para atrás y solamente hemos hecho un vistazo a la cámara no me gustaría vamos a echar un vistazo a la cámara y solamente bueno vamos a echar un vistazo a ver wow este se mueve bien como puede ver este se mueve bien como puede ver allá allá no estúpido camión parece como si tuviera un 6 power y bueno que vamos a hacer se supone que mi camión últimamente y como ya eso por entonces voy mi camión es un una buena especie y puede que mebe 1 6 power y ya que no a la papá papá estúpidos dejámosa lipcay dejame ir y hoy 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 ¡ bueno ya voy a enseñar exactamente a una especie que dejemos con el six hour y ya que últimamente vamos allá a absolutamente a una especie mierda no sabemos para negarla estúpido camión y ahí voy a echar un vistazo con la c que es ese camión debe ser un camión de los lácteos como puede ver ese parece como si tuviera un camión de los lácteos independientemente estamos aquí jugando uy 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 así es sufrir lines es como un repartidor qué es eso hay una panca que es una naranja y tengo que también te ir por allá en el train garage perfecto ahora debo volver al sitio y tiene que haberse un tráfico por acá estoy ahora estoy solo y ese juego que demonios es esto debe ser como si tuviera un juego de camiones de me can track simulador y bueno absolutamente porque me voy a eso un poquito de sec no no chista si ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Estás estúpidos! ¡No puede ser! ¡No puedo creer! ¡Lo vamos a poner a play de vuelta! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? ¡AH! ¡Ajá! Ah, bueno, bueno, ya, 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 ya. Bien. Y ahí voy a pensar en el momento, vamos a... Ya, exactamente a una especie Ay, ay Bueno, justamente vamos a Pero, no sé para qué demonios hice Para qué demonios Rompí la luz ¿Para qué demonios Rompí la luz Si no me puedo mover Auxilio Moveme Ayuda ¿Qué es pasándome? Ayuda Necesito una grúa Auxilio Ay, qué tontería Voy a tener que reiniciar Ahora sí Muy bien Ahora estoy atrapado aquí Y se supone que tendré que Ir por Allá Bueno, exactamente como ya hizo Supongo que entonces Esa de Goy Voy a tener que ir Exactamente por allá Y exactamente como ya hizo Entonces es de Goy Voy a tener que ir Mira, acá hay una arena Morbidizas Corra Entente, 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 entente Así está mejor Así está mejor Así está mejor Y ahí voy a enseñar En momentos Y últimamente estamos aquí Con Alejo Juega American Truck Simulator 2006 O un juego de camiones Juega Ya se puede mover Estúpidos cactus Y bueno Absolutamente Caicactus Por todas partes Acá hay cactus Por todas partes Y igualmente Como era eso Porque entonces Los cactus Se pueden pinchar Bueno Absolutamente Como era eso Ahora Vamos al directo Vamos allá Que estoy solo Vamos a Absolutamente Con la J Aquí dice Caí absolutamente Que hay que dar Desentrega Y vamos a Mierda Ya fuimos por allá Este ya fuimos Ahora Vamos por La izquierda Y directo a la izquierda Voy directo a la izquierda Voy directo a la izquierda Voy directo a la izquierda Por Dios santo Por Dios santo Bueno Absolutamente Tengo que tener que ir Por allá Bueno Tengo que ir Por allá Uy uy Uuuuuh 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 Uuuuh Que demonios Mierda Acá hay un arbolito Auxilio 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 Si lo hice Que demonios Ah Me entoré el árbol Ah es cierto El árbol es Malísimo Auxilio Ahora si Perfecto Auxilio Tengo que salir Que salir Empuja 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 Ya Casi Ya casi Ya casi Nooooh Pshah Estoy atorado Estoy atorado Estoy atorado Estoy atorado Auxilio 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 No No puedo hacerlo Está atorado Auxilio No 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 puedo hacerlo Imposible Ah Que Que demonios Oh Dios mio Estoy Ay Ya casi Dobla Dobla Auxilio 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 Vamos 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 Empuja No No puedo hacerlo Muy atascado Oh No 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 puedo hacerlo Está muy atascado Si Muy atascado Ya no podré salir No 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 Ya no puedo más Está muy atascado Y bien Bueno gente Estoy cruzando en el sobrello Ya que estoy muy atascado Y por ultimamente Estoy muy atascado Porque es un Realmente No me puedo mover Y bueno Y bueno Que va a hacer Y se supone que es Muy 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 atascado Porque Estoy muy atascado Auxilio 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 Bien Nos vemos Hoy está muy atascado Hoy 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 No No puedo Adiós No No No